Me llevó a emprender mi abuelo, porque mi abuelo era un emprendedor nato, emigró de España a Argentina en los años 50 y de la nada, de empezar limpiando botines de zapatos, de trabajar de camarero, pues llego a gestionar ciertas cosas y me ha transmitido esos valores. Dar consejos es muy difícil, pero si tuviera que dar consejos sobre por qué emprender, yo diría que sobre todo es trabajo duro, tener humildad y sobre todo rodearte de gente mejor que tú. Antebenio, llevamos trabajando más de 20 años en el mercado digital, estamos presentes en 7 países, somos más de 200 personas, somos una empresa cotizada en la bolsa de París, entonces tenemos un know-how de estos más de 20 años muy muy grande, que al final aportamos a nuestros clientes en desarrollar estrategias de marketing digital muy ambiciosas.